a mis amores como están el día de hoy espero que estén muy bien por casita pues el día de hoy tenemos di espero que le guste porque es un di para decorar un poquito aquí en mi antesala de la casa así que es una decoración sencilla de primavera y espero que a ustedes le guste mis amores bendiciones de todo corazón espero que estén todos bien en su cuarentena nosotros también estamos en lo mismo así que me acompañan el día de hoy para decorar mi antesala y también hacer dos pequeños cuadritos con cositas de nuestra tienda preferida dollar tree así que besos de coco y acompáñenme a decorar las quiero mucho día de hoy vamos a hacer dos cuadros primaverales y que vamos a utilizar voy a utilizar de primero este cuadro ustedes saben es reutilizable del otro año también para la primavera y voy a utilizar esta parte también que la compré en la tienda de 99 centavos que no es de 99 y también vamos a utilizar de estas flores que son de nuestra tienda preferida el dollar tree así que esto lo que vamos a utilizar yo voy a comenzar a quitarle las flores a esta parte que viene así porque vamos a ligar las flores con las de dollar tree ya tenemos las flores están ligadas con las de dollar tree y ya todas estas están sacadas aquí ya tenemos el cuadrito lo que vamos a hacer vamos a comenzar a pegar nuestras flores hacer es que le vamos a poner glue en la puntita de las flores le vamos a pegar un poquito de coquí para comenzar a pegar vamos a poner una aquí en esta orillita y vamos a poner otra de este lado y vamos a poner una rosada en el medio así y así lo vamos a ir poniendo en todas las esquinas vamos llevando una blanca una rosada por dos blancas una rosada en el medio y hasta aquí va esto es para que el vídeo no se haga tan cansón mostrándole lo mismo y ya va nuestro cuadrito amor y así se terminó el primer cuadro ahora voy a hacer el segundo pero así de esta manera era que yo quería hacerlo o dejarlo así que seguimos y fue como me quedan mis pequeños cuadritos así con florecita y era para hacer una degradación de colores de rosado por aquí abajo tenemos nuestro conejito y nuestro arreglo de flores esto es un poquito de agua normal natural que le puse aquí y entonces puse unos pequeños cojines rosado miren aquí es un poquito así como primaveral espero que ustedes le hayan gustado es algo tan sencillo y tan básico nuestros dos cuadritos algo súper económico y además aparte de eso bien sencillo a lo que le gustan las decoraciones sencillas bueno espero que le guste este y con la florecita así de nuestra tienda de dólar 3 así que gracias infinita nos vemos en un próximo vídeo espero que le haya gustado este vídeo del día de hoy gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo bye recuérdense que la quiero un montón recuérdense que no no